La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, informó que fue capeado el departamento en donde presuntamente fue asesinada Ingrid Allison de 14 años, quien fue encontrada en una maleta en un jardín en Tlatelolco. José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la CDMX indicó que en el inmueble hallaron manchas de sangre, cabello, piel y un casquillo de bala. Policía hallan restos de una menor dentro de una maleta en Tlatelolco. No fueron halladas manchas hemáticas de al menos dos personas. Una de ellas corresponde a la jovencita que fue victimada. También se encontraron cabello, piel y un casquillo de bala. Sostuvo que eso les permite asegurar que fue ahí donde se cometió el asesinato y que fue una situación de violencia, previo al disparo que la privó de la vida. Personas cercanas a Ingrid la pudieron haber asesinado. Además indicó que personas cercanas a la menor son las que pudieron haber participado en estos hechos. Sin embargo, no detallo quién es. Estamos investigando sobre las personas que estuvieron en el luchar de los hechos, dijo Ramón Amieva. La novia de Ingrid, principal sospechosa del homicidio Melissa N., de 22 años de edad es la principal sospechosa del asesinato de la menor Ingrid Allison, encontrada sin vida la mañana del martes al interior de una maleta en una jardinera en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Tras el hallazgo, fue asegurado un departamento muy cerca del lugar donde fue encontrado el cadáver de la menor. Peritos de la Procuraduría Capitalina ingresaron a dicho inmueble donde presuntamente vive Melissa N., de 22 años, quien sostenía una relación sentimental con la menor.